¿Qué tal triatletas? Bienvenidos una vez más aquí al foro de Tristor. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Como saben, en los festejos de este mes, del Día de las Madres, hemos buscado aquellas mamás que nos inspiren de diferentes maneras, así como guiando a un atleta elite, un hijo elite, combinando sus pasiones con la familia. Y en este caso tenemos a una invitada muy especial que nos viene a compartir toda su historia deportiva, todas las aventuras que ha tenido en diferentes disciplinas, diferentes deportes, últimamente creo que más enfocada en el trail. Correcto. Y además combinarlo todo con todas las labores de una mujer, de ser mamá, de trabajar y de malabarear todo. Nelly Pineda, bienvenida a Tristor. Mucho gusto, Mike. Muchas gracias. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Gracias por la invitación. Y pues que nos ayudes a compartir toda tu historia, todos los puntos relevantes. Y también agradecer a Coros por invitarte y por permitirnos tenerte aquí. Gracias, 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 Coros. Gracias, Tristor, por tenerme aquí. Muy honrada de estar aquí con ustedes. No, pues para nosotros es un honor. Pues me gustaría nada más primero saber un poco más de ti. O sea, para toda aquella gente que no te conoce, pues saber un poco de cómo empezaste en el deporte, si lo has hecho toda la vida o cómo creció tu historia deportiva. Pues sí, básicamente el deporte en mí fue un tanto como casualidad, así de intenso, ¿no? De alto rendimiento. Tengo cuatro hermanos. ¿Qué hay? Entonces somos cinco. Soy la más chica. Y pues mi mamá, desde chiquita, o sea, nos llevaba, me llevaba a mis hermanas grandes a la gimnasia olímpica. Y pues yo quería ir, ¿no? Y pues, sí, claro, ya mejor vale. Que se vayan todos, pobre mi mamá, con cinco chamacos. Y así, literal, o sea, empecé como de jueguito y ahí demás. Y me quedé, yo me clavé muchísimo en la gimnasia olímpica. Hice gimnasia como desde los cuatro o cinco años, no, como los cinco años, hasta los trece, catorce, quince años, ¿no? O sea, hice como diez años gimnasia olímpica. Y ahí empezó en realidad, este, pues, el amor y el todo por el deporte, ¿no? O sea, sí lo hacías de una manera bien, ¿no? Sí, 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 acabé, digo, en algún momento, pues, nacionales, este, ya, o sea, ya, o sea, en aquel entonces no había tanta difusión ni tanta facilidad, ¿no? También, éramos cinco hijos y también no era siempre muy fácil llevarme a entrenar y demás, pero sí, acabé entrenando diario cuatro horas, ¿no? O sea, sí, sí, era muy intenso. Y la gimnasia olímpica es un... Sí, 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 lo veo. Es bien dura. Entonces, eventualmente, pues, salgo de la gimnasia, te digo, por ahí quince, o sea, a los trece, por ahí dejé como ya muy intenso, hubo ahí una eventualidad con mi entrenador, que, pues, ya sabes, desilusión, estás en la época difícil, eh, adolescentes, que ahorita tocamos ese tema como mamá, pero bueno, este, adolescente y, pues, sí, no, más o menos, como hasta los quince, dieciséis. Salgo de la gimnasia y tuve como un año de rascarme, así, de estar así, ah, no quiero hacer nada, un año que me di como sabático. ¿Pero eras fiestera o nada más, este... Sí, 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 era muy fiestera. Sí, sí, era muy fiestera. Sigo siendo fiestera, en realidad. Tengo ahí una filosofía de vida que hay que tener un equilibrio en todo, ¿no? Ok. Eh, un año de fiesta, qué bueno que lo mencionas, un año de fiesta y regresé. Muchos hemos pasado por ahí, entonces... Sí, y regreso al deporte porque, pues, porque sí, porque la verdad es que siempre me ha gustado y siempre me ha hecho falta, pero estaba como un poco perdida, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Soy de la época de los aerobics, de Jane Fonda y calentadores y banda y todo. Claro, aerobics, este... Acua aerobics, todo. Sí, sí, los pants neón, así como... Exacto, sí, sí, sí. Era chavita, pero sí, yo me tocó. Y hasta que di... Mi hermano grande se fue a hacer una maestría a Michigan, regresa, y mi hermano regresó haciendo remo, remo también muy fuerte. Entonces, un día me despierto a las 5 de la mañana, ándale, vámonos a remar, y de ahí me agarré un rato del remo. Ah, ok. Hoy por hoy, para mí, no hay deporte más duro que el remo. ¿En serio? Sí. ¿Por la complejidad técnica, la fuerza, qué es lo que...? Todo, todo. O sea, necesitas estar fuerte desde la uña gorda del pie hasta el pelo acá. O sea, de verdad, es un deporte súper demandante. Mis amigos remeros me darán la razón. Ok, es interesante platicar con un remero así para saber... No, 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 porque es una competencia relativamente corta, porque son minutos, ¿no? Depende del tipo de bote que remes, pero pues son minutos, pero de principio a fin es darlo todo. Y de verdad, no sé, las veces que competí, literal, cada vez acababa así, entre desmayada, vomitando, yo y mi compañera y todo el mundo, ¿eh? O sea, es un deporte de verdad muy, muy, muy fuerte. Ah, bueno, sí. Padrísimo, eso sí, increíble, me encanta. Pero luego, pues también, o sea, salí del remo, conocí al que ahora es mi ex marido, pues nos casamos, me fui a vivir un tiempo a Viena, tuve mis dos hijos allá, y pues allá siempre, o sea, como que sí me hacía falta, pues en un país extranjero, te digo, en aquel entonces, pues también no era así como todo mundo, como ahora que todo mundo sale a la calle y hace mil cosas, el clima, estando sola, bla, 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 digamos, fueron como los otros años que estuve un poquito en pausa, y mi carrera, digamos, de correr, correr como tal, empieza con el remo, porque... ¿O sea, ya casada también? No, 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 antes. Ah, ok. Antes. Ah, ya ya empezaste. Y empieza como corredora, o sea, en realidad no era yo corredora, yo era remera, pero... Ah, nada más era como con inclinamiento. Tarde, y eran cinco minutos tarde, entonces era una vuelta a Cuemanco, que son cinco kilómetros. Entonces, por cada cinco minutos que llegas tarde, pues es una vuelta, pues ahí te encargo cuántas vueltas acabas dando, y luego remar. Tal vez por eso también digo que es de lo más difícil que he hecho, ¿no? Ok. Y ahí odiaba yo correr, odiaba yo correr, odiaba, odiaba, odiaba. Me caso, voy a Viena, ta, 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 en Viena era lo único que yo podía seguir haciendo, entonces medio corrí ahí y demás. Regresamos a vivir a México y por el compañero, el mejor amigo de uno de mis hijos, su mamá sigue siendo entrenadora de un equipo de triatlón, nos hicimos muy cuates y de ahí me jala. O sea, yo regresé, ya sabes, era típica señora cuidando a mis niños chiquitos de club, de que me metí a la clase de spinning, me metí a la clase de esto, a todas las clases. O sea, sí viviste una época siendo nada más mamá, ¿no? Sí. Bueno, mamá de casa y dejando el deporte, ¿no? Sí, poco, la verdad poco, como no sé. Y no sentías, o sea, sentías que te hacía... Era horrible, era horrible, porque además nunca he sido gorda, evidentemente, pero yo me sentía como pesada, como... y sí, me hacía falta mucho. No, y el estrés de ser mamá. Aunque, es lo que te iba a decir, aunque los niños chiquitos, creo que no hay mejor condición que estar atrás corriendo de un escuincle de dos y otro de uno, que se te van por todos lados y demás, ¿no? Y que se quieren matar y aventar por todos lados. Exacto, exacto. Aparte, soy mamá de dos hombres, entonces sí es otra dinámica, mi hermana tuvo niñas, ¿no? O sea, sí es otra dinámica, son como mucho más activos, más movidos. Ajá. A mí, por lo menos los míos, ¿no? O más salvajes, ¿no? Mucho más. Como niña como que es atrevida, pero siempre sabes que no se va a matar, el niño no está tan seguro, ¿no? Híjole, mira, pues yo no soy, yo no sé si mi mamá no pensaba que yo me iba a matar y tengo una sobrina que también, híjole, hija de su madre, sí también era... Sí, 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 intrépida, intrépida. Sí, yo la verdad también de chiquita, sí, siempre he sido bastante inquieta, digamoslo así. Bueno, entonces... O sea, me he movido así como mucho, ¿no? Y ya de ahí fue que me agarré, pues te digo, yo era, mis hijos estaban en ese, entonces ya eran un poquito más grandes. Obvio, pues desde chicos también era, tienen que hacer un deporte, ¿no? Entre que para que se cansaran, porque si no, híjole, era una priega. Y porque yo, o sea, no creo, estoy convencida que el deporte te da muchísimas cosas, más allá de buena condición, de una salud, o sea, buena y demás, te forja como, o sea, un carácter muy bueno. O sea, yo sí soy partícipe de la disciplina, de, ¿sabes? De, de, de seguir, pues un orden, una estructura y el deporte te da muchísimas cosas, ¿no? O sea, además, además de, te digo, de una salud, un cuerpo bonito, lo que sea, ¿no? Entonces, pues para mí era muy importante que mis hijos también crecieran en esa forma, ¿no? Entonces fueron al tenis, entonces mientras ellos iban al tenis, así los depositaba en el tenis y yo me iba al... Empezaba, o pues ya estaba el spinning, este, zumba, lo que fuera, ¿no? Yo me quedé... ¿Pero ya habías regresado o allá? Sí, ya, ya había regresado. Bueno, allá hice unas clases de zumba también, muy chistosas, porque pues ahí te encargo cómo bailan los austriacos. Este, pero bueno, de ahí ya me seguí con el, con el, con el triatlón. Pero ¿cómo empiezas de, de, de una vida así, este, de mamá? O sea, ¿dónde, dónde, dónde surgió esa de que quiero regresar y aparte quiero hacer esto, no? Pues mira, en mi vida sí, es que he sido un poco pa' todo, como ya viste, o sea, he hecho como un poco de todo, ¿no? Regreso a vivir aquí, te digo, conozco a esta, a Clau, una entrenadora, eh, y paralelo, era mamá, hacía deporte y además terminé mi carrera, porque cuando yo me casé me fui a vivir a Viena y me quedé a la mitad de mi carrera. Ah, ok. Tengo a mis hijos chiquitos y regreso a México a terminar el ITAM con dos niños. No manches, sí. Ajá, sí, una locura, una locura. Mis días no te los quiero, o sea, ni te los quiero imaginar. No, pues es que no tenías. O sea, no te lo quieres imaginar. Sí, eran. Sí, eran más días para estudiar y para atenderlos, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, sí. Y tratar de dormir lo que fuera. Y tratar de dormir lo que fuera, sí, 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 fue una época bien dura. Ajá. Pero, pues bueno, todo se puede en este mundo, literal, insisto, dedicación y, pues, simplemente es tener un objetivo claro, ¿no? ¿Y tú siempre has sido disciplinada, ordenada o eso te lo fue dando esas ganas de combinar, pues, todo, ¿no? O sea, el terminar la carrera, los hijos, el deporte, o sea, ¿lo tuviste que hacer o ya lo tenías? Pues, mira, te digo, como empecé a hacer gimnasia desde muy chiquita, e insisto, el deporte te da como mucha estructura también, ¿sabes? O sea, además, pues, éramos cinco, entonces en mi casa, o sea, sí era como mucho de horarios, ¿sabes? De que, pues, si no, mi mamá no se daba abasto con cinco niños llevándolos a clases de, pues, de tenis o de mi hermano, no me acuerdo qué hacía mi hermano en aquel entonces, la verdad, pero a la gimnasia, iban al inglés, ¿no? O sea, como que los tenía que llevar a muchos lados y sí es como desde siempre como de mucha estructura, de horarios y así, creo yo, la verdad. Y, pues, en esa época, sobre todo, pues, sí, un tanto a fuerzas de, era yo, pero gendarme, así, horrible. Mis pobres hijos sí sufrieron un poco en ese entonces, cuando eran más chicos, porque era a las siete, pasara lo que pasara, tenían que estar saliéndose de bañar, cenando, y ya los estaba yo dejando dormidos para regresarme a clases de ocho a diez, ¿sabes? ¡Wow! Ajá, me regresaba a clases de ocho a diez, llegaba a las diez de la noche, y, pues, a estudiar, a leer, y a lo que fuera, ¿no? Y al día siguiente, pues, otra vez, ¿no? Lo mismo, en la mañana, pues, el desayuno, qué tal, 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 sí. Sí, 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 o sea, he vivido, pero así, sí, 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 duro. Alcanzo a entender. Pero, bueno, entonces, te digo, ya un poco más grande mis hijos, no, punto muy importante, en el ITAM, en una de mis clases, yo hacía mis horarios, por hora, o sea, literal, por horario, ya el maestro salía sobrando, ya sabes que escoges maestros y esto, no, hombre. El que me toque. El que me toque, porque, pues, a mí lo que yo tenía que cumplir era un horario. Entonces, en una de las clases optativas, que, pues, me, I couldn't care less en lo que fuera, yo dije, las que sean, yo tengo que cumplir, ¿no? Entro, y casualmente entro con un grupo de mujeres, que todas, por alguna razón, éramos más grandes, porque además esa era la otra. O sea, yo regresé a la universidad. Y con chavitos de 21 años. Ajá, y yo ya con dos hijos, entonces, ah, pues, estudiamos a las 3 de la tarde, y yo, no, pues, es que no puedo, porque mis hijos, y tal, 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 ¿sabes? O sea, pero bueno, entonces, ahí tuve la suerte de caer con un grupo de 4 o 5 mujeres, que todas, por alguna razón, historias cada quien, de cada una, pero eran de mi edad, o más o menos de mi edad. Ok. Había una que también era mamá, había otra ya casada, lo que sea, ¿no? Y entre esas, una, que se llama Irma, que era muy amiga de Gaby, que Gaby era de mi edad, tal, 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 Irma no era de mi edad, pero también estaba ahí, estaban ellas haciendo tesis juntos, e Irma era triatleta. Ok. Irma era, o fue, pues, casi profesional, o sea, él era buenísima, era de las primeras triatletas que hubo en México, buenísima. Ok. Acabó siendo mi cuñada, afortunadamente. Ajá, este, sí, le presenté a mi hermano en algún momento, compaginaron mucho y se casaron, tengo dos sobrinos hermosos. El de Remo. El de Remo, exactamente. Ah, pues sí, ya. Sí, sí, sí. Entonces, conocí a Irma, y ahí Irma un día me invitó a correr. Me dijo, ay, ándale, vente, vamos a correr. Y yo, pues claro, feliz, ahí voy al bosque de Tlalpan a darle una vuelta. Y me iba ahogando, ahogando, así de que, ah. Me dice, muy bien, muy bien, muy bien. Me dice, en cinco días, en una semana, algo así, hay una carrera en reforma de cinco kilómetros, ¿no quieres venir? Y yo, va. Y ya sabes, aquí, traía yo la barredora. Aquí. Ajá. Me enchilé tanto que dije, nunca más me va a volver a pasar. Nunca más. Y de ahí, pues ya. Ya, de ahí, pues ya. O sea, entonces te gustó, o sea, lo sufriste, pero al mismo tiempo sí. Ah, claro, pero siempre me ha gustado, o sea, esta parte del, 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 del ya no puedo, ¿no? De, ya, de verdad, no, ya no quiero, ya no puedo, ¿qué hago aquí? Ta, 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 me encanta. Me encanta, sí, sí, sí. Me han contado que, como que te vuelves medio adicta. No, bueno, claro, es una adicción, es, es completamente una adicción. ¿Y tu familia qué te decía en ese momento? O sea, bueno, ya empezaste como a meterte a ese mundo, o sea, ¿cómo fue esa transición? Ya me empecé a meter a ese mundo, o sea, mis hijos así como, pues al principio era muy chistoso, ¿no? Porque, pues también. ¿Cómo que edad tenían en esa? Habrán tenido, pues, no sé, yo creo que unos 10, 12 años, o sea, 10 y 12. O sea, ya una edad medio complicada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 o 9, 11, 10, 12, por ahí, ¿no? Y era muy, era chistosito para ellos todavía, porque, pues, ir a ver a competir a mamá y ta, 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 y eran carreras en aquel entonces, pues, de 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? Muy cercana esa de 5 kilómetros, pero muy cercana, ¿eh? Te hablo como los 15 días, me invita a otra carrera ahí en Seú, de 10 kilómetros. Me acuerdo perfecto, era la carrera del tabaco. Ok. Ya, obvio, ya no existe. Llegué a esa carrera. Patrocinada por Valvoro, ¿no? Sí, patrocinada por Valvoro, alguna cosa así. En esa carrera, o sea, también fue mi ex, que estábamos casados y demás, también fue mi ex, y me ganó. Y yo dije. ¿Y él no hacía ejercicio? Él no hacía nada de deporte, pero él siempre ha sido muy bueno, o sea, la verdad es que son de esas personas que... Que nacen. Lo pones a jugar tenis y te gana, lo pones a remar y remas, lo pones a jugar, o sea, es como de esas personas que se les da. Jugó fútbol, o sea, bien fútbol en Austria antes, pero pues, o sea, medio corría y todo, y que me gana, y que me enchilo más. Y yo dije, no, de verdad, no, o sea, esta parte de la competitividad, soy la quinta, ¿sabes? O sea, mis hermanos, o sea, tenía que luchar, competir, literal, desde chiquita por un lugar en la mesa, por mi comida, por mi comida, ¿sabes? Porque me voltearon a ver, porque mi mamá me hiciera caso. Porque no te olvidaran en el súper. Exacto, exacto, así. Entonces, siempre era competir, o sea, pues sí, literal, nací competiendo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí fue cuando yo dije, no, me tengo que poner a entrenar, y de ahí empecé a ir más regularmente ya, con Irma. Antes llegaba como cuando hacía ya ella su, o sea, el enfriamiento, ¿no? Ya el... Sí, el afloje. El afloje, ¿no? Ya, pues, corres dos vueltas así, ya, ta, ta. Ella empezaba a llegar yo ya más temprano, más temprano, y la empezaba a agarrar ya cuando corría más rápido, ta, ta, ta. Y la misma Irma un día me dice, ay, ¿qué crees que hay un triatlón en la UNAM? ¿Lo quieres hacer? Y yo le dije, Irma, yo me ahogo, yo no sé nada, o sea, digo, sabía nadar, pero pues en mi vida había nadado. No importa, hombre, yo nado y tú haces lo demás. Irma, no tengo bici, yo te presto la mía. Ah, pues, orale. Ahí se echa Irma a nadar, obvio salió de las primeras. Yo agarro la bici así de, ¿cómo se usa esto? Me quedaba grande, ¿no? Pero yo, feliz de la vida. Yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Y en ese triatlón... ¿Ni entrenaste? No, claro que no. O sea, a partir de un triatlón, era un triatlón de mujeres, antes de organizar, era muy divertido. Era como el que ahora es solo novatas, ¿no? Ajá, o el woman up ahora que... Exacto, algo así, o sea, más o menos ahí nació, en realidad, porque de hecho lo organizó, creo que en mi tocaya, Nelly Becerra. Ah, ok. Entonces, ahí yo dije, esto es lo que me gusta, esto quiero hacer. Evidentemente, cuando tomé esa decisión, yo no sabía todo lo que implicaba y evidentemente menos lo que iba a venir, ¿no? Ajá. Arrastré, literal, a mis hijos también a que hicieran triatlón, ¿no? Los inscribí a, creo que no sé si uno o dos triatlones, no, uno, de hecho, acabó, dijeron así de, mamá, ya competimos, ¿estás contenta? O sea, ya, nunca más, ¿eh? Ajá. Nunca más, los dos lo odiaron a mi hijo el grande, es más, de hecho, al pobre, él ya venía en la parte de carrera, ajá, y las niñas que habían salido después, ya lo habían, ya lo habían, no, 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 espera, venían ellas en la bici y que lo atropella una. O sea, de tus, una hija. No, 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 una competidora, mi hijo venía corriendo, o sea, ya muriendo ahí el pobre y de repente mocos que lo atropellan, ya sabes, los locos salieron volando, o sea, cruzaron la meta, el otro casi le da golpe de calor, estamos en Ixtapa, al otro casi le da golpe de calor, no, 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 acabaron y me dijeron, nunca más, o sea, nunca más, lo odio. Pero, pues bueno, también ya tenían sus bicis, nos íbamos al ciclotón, el ciclotón nos encantaba hacerlo y todo, y de ahí, pues la verdad es que fue así como poco a poco, y sí, bien difícil la parte de sí combinar, según yo, siempre me iba muy temprano los fines de semana, por ejemplo, para llegar y todavía estaban dormidos y todo, y la verdad es que mis hijos y mi ex odiaban, odiaban eso que yo me iba a entrenar y demás, ¿no? O sea, en la mañana. La verdad es que es un problema que sí vemos, bueno, digo, aquí conocemos la cantidad de historias que te puedas imaginar, ¿no? Y esa parte de combinar la parte personal, cuando no es algo que ya traías de origen, por así decirlo, pues suele generar ese tipo de conflictos, ¿no? Y pues, hay muchas historias y todo, y me imagino que sí era muy difícil para tu familia. Y más sobre todo porque, te digo, yo a mis hijos literal los arrastramos, yo les decía, escoge el deporte que tú quieras, pero lo vas a hacer durante un año escolar, ¿no? Porque no te vas a estar cambiando, te digo yo, sí, como muy gendarme, ¿no? No te vas a estar cambiando, de que ahora quiero nadar, no, ahora quiero básquet, ahora quiero esto, quiero... Y fueron, afortunadamente, también a una escuela en donde fomentan mucho el deporte. Entonces, era como, pues casi, casi, que aunque no quisieran, tenían que... Pero sí, o sea, consejo para las mamás más jovencitas y con niños más chicos, no obliguen a sus hijos porque luego no se hace nada. Y luego te reclaman, ¿no? Ah, no, sí, claro. No, no, y es que porque tú... Sí, 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 sí. Aunque ahora, ya al cabo de los años, ya mis hijos son súper grandes, ya tienen 25, 27, ¿no? O sea, y el grande, bueno, acaba de cumplir 26 el otro. El grande, ya hoy por hoy, él eventualmente también remó y era buenísimo remando, pero pues, angas o mangas, su bote se deshizo y pues ya salió también de remar. Hoy por hoy disfruta mucho en la montaña. Él vive, él se regresó, bueno, se fue a vivir a Viena y él disfruta mucho en la montaña. Él va mucho a hacer hikes y demás. Cuando me viene a visitar, un día me dice, ma, te acompaño a tu entrenamiento. Me puso una rastrada terrible, o sea, porque traen y el cuerpo se acuerda, ¿no? Y el chico siempre ha jugado fútbol, era buenísimo jugando handball, le rompieron la rodilla o se rompió la rodilla y ya a partir de ahí fue como, pues ya, dejó también como se cuidó más y demás. Hacen, pero muy tranquilo, a nivel competitivo y eso no les interesa en lo más menos. ¿Pero en qué momento? Porque ahorita realmente estás totalmente enfocada entre ellos. O sea, llegó un momento en el que dejaste el triatlón y todo, o sea, ¿cómo fue esa evolución? Pues mira, cuando yo empecé a hacer triatlón, también el triatlón era mucho menos popular de lo que es ahora, ¿no? Ah, sí, pues lo mismo. Ahora es así, o sea, es así. Hemos vivido toda esa transición, ¿no? Exacto. Hace 10 años. Entonces, exacto, mi último triatlón fue en el 2017, en el medio Iron de Campeche. Ah, pues ahí estuvimos. Ahí estuvimos, pues mira, y coincidimos. Y ahí creo que era todavía como un poquito menos, menos popular, pero ya empezaba esta parte que yo soy un poco enemiga del, no importa cómo le des, sino cómo te ves, ¿no? Sí. Y se volvió un poco como más elitista, y la verdad es que también, te digo, siempre he sido como muy inquieta, he cambiado mucho de deporte, gimnasia olímpica, remo, ¿qué tienen que ver? Nada, uno con otro, nada. Luego, mientras estuvimos con los niños también chicos, íbamos mucho a la bici de montaña. Ok. Cuando viví en Viena, pues allá los austriacos nacen en la montaña, o sea, nacen con los esquís puestos y el piolete en la mano, ¿no? Entonces, ahí fue donde me enamoré de la montaña en realidad, ¿no? Empezamos a hacer, te digo, con los niños, bici de montaña, íbamos todos los fines de semana. Siempre he sido muy intensa, en algún momento, pues ya nos empezábamos a meter, sin los niños, empezamos a ir, Rupert y yo, a lugares ya más complicados, hasta que una vez me rompí la cabezota. Bueno, no me la rompí, pero casi me la rompo. Llegué a mi casa, aventé la bici, la vendí, la de montaña, y dije, nunca más, me dedico ya nada más a la ruta, ¿no? Entonces, me fui picando, me fui picando, me fui picando, y obvio, ¿no? Pasé del sprint al olímpico, luego al medio, eventualmente a Iron y demás, ¿no? En el Inter, en algún momento, pues nos divorciamos, Rupert y yo. Yo no creo, y de hecho, no, porque yo todavía no hacía largas distancias cuando estábamos casados, ¿no? Sé de muchos casos que dicen, es que estás casado, haces Iron, te vas a divorciar, ¿no? Sí, te sales a las seis de la mañana y regresas a la tarde, y ahí es donde empiezas. Yo no coincido mucho con eso, yo creo que hay otros factores que te hacen que te divorcies, puede ser algo que me corte. O sea, puede ser como el pretexto, el detonante de otro problema que trae, ¿no? Exactamente. Pero se da mucho, o sea, porque al final de cuentas, pues hay cierta, pues abandono, o sea, más bien, si no tienes otros fundamentos bien hechos, pues se puede sentir como un abandono o algo así, creo que por ahí es por donde luego se da ese conflicto, ¿no? Te digo, no fue mi caso porque no fue, o sea, seguramente influyó, deporte y demás, pero no fue, digamos, la causa principal, ¿no? Paso de hacer ya olímpicos a hacer medios, y luego el Iron y demás, y en este Inter, ¿cómo fue que reconecté con la montaña? No sé, la verdad. Un día despertaste y ya estabas ahí. No, casi, casi, no. Pero te voy a decir por qué, porque siempre había querido escalar en roca, ¿no? Siempre había querido escalar en roca. Y de repente, un día un amigo me dice, vamos a escalar, voy a escalar, ¿quieres venir? Empezaba todo esto de Facebook y, o sea, como más así, más fuerte, y creo que vi que fue a escalar y yo le dije, ay, invítame la próxima vez que vayas, invítame la próxima vez que vayas, ¿no? Y sácate las que me invita y, pues, que voy. Y yo había ya, pues te digo, contacto con la montaña y todo, cada vez, o sea, en Austria. En Austria. Y yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío, la montaña es lo mío, con la bici de montaña y demás. Y ahí hice como el switch hacia la montaña, ¿no? Empecé, empecé a, aprendí a escalar en roca, ¿no? Que me encanta, la verdad, me gusta muchísimo. Ya divorciada, tuve un novio, un galán montañista extraordinario, de verdad, extraordinario, que me enseñó muchísimo. Y ahí ya empezó, o sea, ya eras más competitiva, o sea, ya eras buena en lo que hacías, ¿o? No, mucho más, mucho más. Poco antes. ¿En el triatlón llegaste a ser competitiva? Sí. Sí, de podio, de estar así persiguiendo. Sí, 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 y tuve la mala o buena suerte, una de mis mejores amigas de la primaria, es Sibel Hernández, que seguro sabes quién es, y Sibelita, pues siempre me planchaba terriblemente, ¿no? O sea, terriblemente. Entonces, sí, sí, competitiva, pero sabía mis límites, ¿no? Yo decía, casi, casi, o sea, para... Si lleva adelante, ya ni para qué la persiguió, ¿no? Ajá, casi, casi para calificar algún mundial, entonces casi, casi así de, Sibel, ya calificaste, ya, ok, entonces ya todas las demás nos podemos relajar, ¿no? O sea, porque pues ya tienes tu lugar y pues ya entonces ves que ya el roll down y bla, 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 ¿no? Sí, llegué a ir al mundial en 2015 en Chicago. Sí, en Chicago, ok. Ajá, en Chicago. Realmente no sé ni cómo lo hice. Diez días antes falleció mi papá. Uf. Ajá, entonces, así de terca, o no sé, soy, ¿sabes? O sea, sí. Digo, es que yo puedo entender que a lo mejor, o sea, no sé, a lo mejor yo también te entiendo y yo también lo haría, ¿no? Pero más bien yo me imagino la presión social que pudiste tener, ¿o no? De tu familia, de que por qué te vas, o te... Ah, sí. Bueno, es que siempre he sido como algo, pues, rarito. He sido como rarito. Un iron, pues, corres el maratón, ¿no? Y tata. Entonces, mi papá siempre decía, pues, ¿cómo puedes correr tanto? Así como, ¿pa' qué, no? O sea, pero mi papá siempre fue una persona muy, muy, muy fuerte. O sea, físicamente, bueno, ya yo quisiera haber tenido, o sea, la mitad de la... O sea, de verdad, muy, muy, muy fuerte. Entonces, como que sí podía entender esta parte de la resistencia y demás, ¿no? Mi mami, al contrario, mi mamá siempre ha sido una persona como más... Pues, no sé, o sea, no se puede imaginar, literalmente, es que no me puedo imaginar que estés a menos tantos grados en no sé qué montaña y que tengas esa fortaleza, ¿no? Esa resistencia. Pues, sí, yo creo que... Pero, sin embargo, mi mamá es súper pachanguera y súper... O sea, tiene 80 años y viaja por el mundo entero. ¡Ay, qué increíble! Incansable, incansable, incansable. De verdad, sí, afortunadamente está en perfectas condiciones mi mamá. Entonces, también, pues, va a ir resistencia, otro tipo de resistencia, ¿no? Pero, igual, entonces, montaña, doy ahí como el salto, ¿no?, del maratón a decir... Para esto, antes vivía muy cerquita de la Jusco, ¿no? Entonces, ahí siempre íbamos a la bici de montaña y demás. Y un día dije, pues, en lugar de la bici, cuando me bajé de la bici, que te digo que casi me rompo la cabezota, dije, pues, ¿qué tal si corro? Y para mí, correr o caminar o subir a montañas era como muy natural. Para esto es de saber que cuando yo me casé tenía 21 años. Ah, ok. Entonces, estabas muy, muy chiquita. Muy chavita. Ajá. Entonces, cuando yo conozco la montaña en Austria, era, pues, todavía muy chavita, ¿no? Entonces, era como parte de, pues, natural, como allá lo hacen, ¿no? Como más... Sí, sí, sí. Aquí están, pues, ¿por qué no? Allá todo el mundo lo hace. Ajá. Para mí era un poco eso, ¿no? Entonces, empecé a correr en montaña como parte del entrenamiento para triatlón. Viene mi divorcio y demás. Y cuando estuve junto con este montañista, me acuerdo que eran unos pleitos terribles, porque yo le decía, es que yo tengo que correr plano. Entonces, me decía, sí, sí, vamos a correr plano. Entonces, nos subíamos al desierto de los vienes desde abajo. Allá, la pila, ¿no? Ajá. Pero nos subíamos desde abajo por veredas y así. Y yo, ya, muerta, ¿no? Y me decía, ya vamos a llegar a lo plano. Y yo, hijo de tu madre, ya sabes, así que lo quería matar. Pero, pues, sí, llegábamos a lo plano y, pues, ya me iba yo arrastrando, ¿no? Pero ahí yo dije, ay, pues, ¿por qué no, no? Y ya sabes, yo soy súper terca y me encanta ser contreras, ¿no? Entonces, si tú me dices sí, yo digo no. Ajá. Entonces, él me decía, te va a ayudar. Y yo, claro que no. Al final de cuentas, acabé corriendo mi mejor maratón, gracias a que estuve entrenando con él en la montaña, ¿no? Ajá. Pero, bueno, ya nos separamos él y yo y me quedé con la parte de la montaña, de correr en montaña. De correr en montaña, pues, viene a ser también alta montaña, también con él. Y, pues, en Austria, te digo, desde... porque allá se hace más natural. Sí, ya lo tenías. Entonces, ¿en qué momento se empezó a volver ya algo competitivo para ti? ¿En qué momento...? Estuvo muy chistoso, en realidad. Porque yo, un día, te digo, yo lo hacía como, pues, corro, parte de mi entrena, subo, bajo. Siempre he cometido esta imprudencia, en realidad, de entrenar sola. O mucho tiempo entreno sola. Y una de esas veces que yo iba sola, tempranísimo llegué ahí a las llantas en el Ajusco y me topé casualmente con un ciclista, ¿no? Entonces, yo iba por las veredas, él iba por el camino ancho, pero, pues, siempre nos encontrábamos, ¿no? Y llegábamos más o menos al mismo paso. La verdad es que a veces yo llegaba antes que él. Bla, bla, bla. El que es que llegamos a la Virgen, los dos, este, y me dice, no manches, me dijo, estás, estás loca. Subes muy bien. Y yo, ah, sí. A mí siempre me han gustado mucho las bajadas. Y yo, ah, sí, gracias, pues, sí, ¿no? Ay, gracias, gracias, gracias. Él se siguió un cachito más. Yo le dije, bueno, pues, ya nos vemos abajo. Ya me tomé, ya sabes, foto, demás. Este, y empecé a bajar. Y llegué antes que él. Entonces, cuando él llega, me dice, bajas como loca. Me dijo, de verdad, o sea, estás enferma. Seguro ganas todas las carreras de trail. ¿Qué carreras? Literal, así de, ¿qué carreras? Para ese entonces había hecho yo una sola carrera, o poquitito después hice una carrera. Ajá. Y en mi primer carrera, que fue una de estas de solo para salvajes. Ajá. Se me ocurrió llevar a mi amado perro, que todavía en ese entonces no estaba cuchito. Pero no, hombre, casi el pobre animal, casi golpe de calor, lo tuve que cargar, lo tuve que echar al río para que no se me muriera y demás. Sí, pobrecito. ¿23, además? Sí, sí, horrible. ¿Cuántos kilómetros era? 21. Afortunadamente era medio maratón. Pero no estaba entrenado tampoco. No, pues no, o sea, sí, siempre me acompañó, siempre, o sea, siempre, desde cachorro, siempre me acompañó. Pero, pues, eran 21 kilómetros, pero así el calor horrible era en este arcos sitio. Ah, ya. Calor muy seco. Muy seco y demás, entonces, pues bueno, ahí entrecargándolo y todo, y quedé en cuarto lugar. Entonces, pues me fue bien. Ajá. Entonces yo dije, ah, pues puede ser, puede ser. Y a mi siguiente carrera, se dije, ay, pues sí, voy a buscar a ver qué hay. Pues había una cerca y pues me inscribí y pues podio y yo dije, ay, pues me gusta esto de estar aquí arriba. Y ya de ahí, ahí fue donde me empecé ya a clavar cañón. ¿Y eso, o sea, cuándo podemos decir que empezaste a seguir ese nivel? A competir, creo que mi primera competencia fue en el 2016. Ok, ¿eso recientemente? Sí, reciente. Y luego te tocó una pandemia que... Y luego, no, pero previo a la pandemia, fue pandemia, no, fue post-pandemia, de hecho. Sí, luego la pandemia horrenda. Fue el año anterior, bueno, o sea, competí como loca, competí muchísimo. Y de hecho, ese año, diciembre de 2019, casi se quedan sin mí. ¿Por qué una...? Porque, no, decidí, hice, entre otras locuras que me gusta hacer, son estas carreras de aventura, ¿no? Entonces, competí... Ah, ¿sabes que son divertidísimas? Ay, son divertidísimas. O sea, si de competir a nadar y de ahora apuntar a rapelear y... Sí, 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 son... Ay, son divertidísimas, te puedo recomendar muchísimo la de la Ruta Madre. Uf, buenísima. Competí en esa carrera con un equipo, además así soy, ¿eh? O sea, hice desde cero, no sé si has oído esta de... Ajá, exacto. Hice desde cero, y en la primera versión de desde cero conocí a un competidor que él me dijo, te encantaría esta carrera. Y yo, ay, pues qué, no sé qué, ¿verdad? Y él llevaba de crew al que organiza la carrera, o sea, lo estaba acompañando. Entonces ya me platicó y demás. Yo le dije, porfa, tengo años de querer hacer una carrera como esa, pero no encuentro con quién. Nadie quiere ir de mi equipo. Entonces, si hay una oportunidad, me avisas. Como dos meses antes, algo así, me escribe, Nelly, ¿todavía quieres? Y yo, sí. Ah, pues es que se desacompletó un equipo que si quieres entrar con ellos, todos son ya más grandecitos, ya no son tan jovencitos, ¿no? Ahora le va. Y que me lanzo a la competencia, ¿sí? Conocí a mi equipo, a mis co-equiperos. Igual. La noche anterior. Igual que en tu triatlón. Ajá, exacto. Y además, igual que en mi triatlón, no había rodado nada de bici de montaña. Otra vez, desde aquella vez que me rompí casi la cabeza, no había rodado nada en bici de montaña. Literal, dos semanas antes, cuando me inscribí, un amigo se apiado de mí, me prestó una bici, del año del caldo también, y ahí iba yo con mi bici de subida y de bajada. Me caí así como panda, ya sabes. Ya estoy lista. Entonces, ahí me voy a competir. Me prestaron la bici ahí. No, bueno. Bueno, ¿y ahí cómo le hacías? O sea, ya, digamos, en esa parte de la ultramón, ¿no? Porque ya hacías otra distancia, ya a nivel competitivo, pues, mamá, nunca dejas de ser. Mamá, nunca dejas de ser. La parte del trabajo, o sea, cómo, o sea, digo, ya sé que traes toda esa disciplina, ¿no? Pero llega un punto en el que el deporte, si lo quieres hacer a ese nivel, necesitas, lo dijiste ahorita, el 100%, ¿no? Tiempo. Entonces, ¿en qué momento te transformaste en la Nelly de ahorita? Mira, afortunadamente, y desafortunadamente, el tiempo pasa. ¿No? Ajá. Entonces, afortunadamente, pues, los hijos crecen. Desafortunadamente, uno se vuelve más viejito, ¿no? Pero bueno. Y mis hijos, pues, ya como en la época de la adolescencia y demás, pues, literal, además, pues, tuve a bien o mal, como sea, de casarme con un europeo, ¿no? Entonces, el papá de mis hijos es europeo, y con esta filosofía de tienen que ser independientes, de hecho, era uno de, este, siempre bromeábamos mucho, ¿no? Él decía, los 18, adiós, y que se vean como puedan, ¿no? Se vean como 18, sobre mi cadáver, está muy chiquito, ya sabes, ¿no? Pero sí, la verdad es que siempre fueron, o sea, siempre los educamos como chavos muy independientes, muy independientes y autosuficientes, ¿no? Entonces, en la época en la que ya empezaban a ser adolescentes y demás, agarraba, o sea, también duro en el sentido de, fue más o menos también la época cuando nos divorciamos, tenía 17 y 15 años, ¿no? Ajá, entonces, antes de eso, pues, era un poquito más fácil, viviendo, pues, con papá, mamá y demás, pues, sí, ahí sí yo me iba como más tiempo, y, pues, sí, a causa de, pues, de que luego, pues, no nos veíamos y demás, ¿no? Y luego, mis hijos se quedaron a vivir conmigo, y, pues, sí, sí, era terrible, o sea, desde que ellos... Porque ya no puedes salir, ya no estaban tan chiquitos, pero de todos modos... Entonces, ellos, o sea, tengo un amigo que llegaba yo a entrenar y me volteaba a ver y me dice, ¿otra vez no dormiste, da? ¿Otra vez vienes en vivo? Y yo, sí, pero ahora no por fiestera, porque me quedé esperando a mis hijos, ya sabes, o sea, en la fiesta, o que si vas por ellos a la fiesta y demás, ¿no? Complicado, pero insisto, o sea, sí, pues, sí se puede, o sea, sí, sí me levantaba al día siguiente, me dormía a las tres de la mañana, sobre todo uno de mis dos hijos. Estas canas que tengo, creo que me las sacaron él. Sí, me las sacó él en ese entonces. Que sí era, ay, pues, llego a las dos de la mañana, ¿no? Y dos, se volvían a las cinco de la mañana y no avisaba, o no... Ajá, sí, sí. Adolescente, así, de terror, de terror, o luego se sacaba al hermano que le abriera la puerta, o sea, pero bueno, pero te digo, o sea, en esa parte un poquito más ayudada también, y luego muchas veces yo llegaba de entrenar en las mañanas, los fines de semana, y ya me tenían mi desayuno, ¿no? O sea, mis niños adorados, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero entonces nunca hubo un momento en el que dije, o sea, creía, o sea, sintieras que ya no podías, o que ya no querías levantarte a correr, o que ya estaba volviendo demasiado... ¿Sabes qué? Es que para mí siempre ha sido como mi... Mi válvula de escape. Mi válvula de escape, ajá. Y ahora, o sea, sí hubo un tiempo, pero es más reciente, que ahorita te platico, que sí, de repente sí se te baja la pila y dices, ya no quiero, o sea, ya, 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 estoy cansada, ¿no? Pero en ese entonces, para mí también era como muy... de época muy difícil. Un divorcio es terrible. Y época de enseñarle también a mis hijos de sí se puede, ¿sabes? O sea, sí se puede. Soy muy terca. Y decir sí, sí se puede, sí se puede salir adelante, como sea, y más que nada también sí puedes perseguir tus sueños. Porque en algún momento, pues sí, yo empezaba como... Estas metas de decir, quiero ir al mundial de triatlón, ¿no? O quiero hacer... quiero calificar a Boston. Quiero hacer tanto en el maratón. Quiero esto, o sea, quiero el otro, ¿no? Para mí es muy fácil hacer una analogía con el deporte, ¿no? Todo lo que tú me digas, si es a nivel de empresa, a nivel de lo que sea, te puedo hacer una analogía con una carrera, ¿no? Entonces, pues para mí es una manera muy fácil de aterrizar y muy fácil de sacar conclusiones y de salir adelante en cualquier situación. Entonces, esa parte también como que si quería yo transmitírsela a mis hijos, no sé que también haya llegado, pero bueno. Bueno, no... en esa época no, nunca fue de... ya no puedo. Mis hijos, la casa, la chamba, chambeaba, ¿no? En ese entonces, obvio, te digo, trabajé mucho tiempo con alemanes y en algún momento ahí decidí dejar de trabajar, dejar de ser godín y ájale. Me asocié con un amigo, tuve una tienda también de corredores. Entonces, hubo un tiempo que era la locura, todavía trabajaba con los alemanes, tenía la tienda, entrenaba y tenía hijos, ¿no? Entonces, pues sí, ahí para que veas si era de ya no puedo, o sea, ya no sabía yo ni cómo me llamaba, ¿no? Ya en automático, ¿no? Ya en automático, sí. Me desasocio de mi... ahí en ese momento empecé formalmente, porque pues ya sabes, siempre tienes algún amigo, algún cuate que te dice, ahí entréname, entréname y ayúdame y esto y el otro, ¿no? Pero cuando tuve la tienda empecé ya formalmente como a entrenar gente, hacer, pues ya sabes, la certificación, que sí, esto, que sí, bla, 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 para poder empezar a entrenar gente ya como más formal, ¿no? Y me desasocio de la tienda y me quedo con la parte de mi equipo. ¿Y es lo que sigues haciendo? Y es lo que sigo haciendo hasta ahora. Ahora regresé a trabajar con alemanes, pero vaya, pero igual medio tiempo desde mi casa es algo muy manejable. Y desde siempre fue punto número uno. Tengo mi equipo, mi equipo es primordial y yo tengo que tener el tiempo para poder entrenarlos en la mañana, ir a correr con ellos, lo que sea, hacer los entrenos y después ya me pongo a trabajar, ¿no? Y para mí, o sea, hoy por hoy sí es 100% el deporte, ¿no? Y en algún momento, pandemia, ¿no? Hablando de la pandemia, había calificado, estábamos en la parte que casi me quedan sin mí, porque pues tengo todavía como proyecto subir un 8000 sin oxígeno. ¡Wow! Ajá. ¿Tienes alguna en mente o...? Sí, sí. Empecé, pues, digamos, como este entrenamiento, el caminito que hay que seguir para, pues, para hacer un 8000 y me fui a la Concagua. Tres semanas después de haber hecho esta carrera de aventura, de pasar la noche a la intemperie, o sea, eran 100 kilómetros, ¿no? Y me sentí Juan Camaney, me sentí la power woman así máxima. Tres semanas después estaba iniciando la expedición para subir a la Concagua, además con un equipo bien sencillito. de gente muy normalita. Max Álvarez, que es un montañista brutal. Mau Méndez. ¿Mau... ¿Peteta? Ajá. Ya, pues, ya con... Mau Méndez. Pablo Sánchez Torres, que es un chavito que tiene el récord de ascenso de más chavo, o sea, de más joven, al pico de Orizaba, aquí en México. Ok. Y Héctor Ponce de León. No, pues, ibas, pero con una caballería que... Sí, o sea, una presión, ¿no? De tener que estar... Exacto. ...a un nivel... Nada sencillo. Nada sencillo. Y peor aún, porque una semana de que nos fuéramos a la Concagua, hicimos un ascenso rápido al pico de Orizaba. Empezando igual, como empieza desde cero, desde Swapan hasta arriba y bajar, ya nos recogieron en piedra grande. Y ahí yo, bueno, o sea, como si nada, ¿no? Max se fue con Mau, que evidentemente lo hicieron mucho más rápido, o sea, bastante más rápido, y en la otra cordada íbamos Héctor, Pablo y yo. Pablo iba desvelado, Héctor iba lastimado, lo que sea, pero yo iba, pero como reina, ¿no? Yo dije, ay, claro que puedo, y claro que puedo ir como ellos. No, hombre, en la Concagua, o sea, después de hacer la carrera de aventura y demás, me la mega cobró, y literal ya me estaba yo ahí petateando por la altura. O sea, te descompensabas, o te debilitaste. Pues iba cansada, además los primeros días, pues iba como si nada, ¿no? O sea, aquí. Te vacías, te puedes estar allá arriba. Y la altura te la cobra, y la montaña te pone en tu lugar, por eso amo la montaña. Sí, no, ella no. La montaña. Y no importa los años de experiencia que estás, no. Cada vez te vas, es como volver a empezar. Exacto. Este, y sí, me dio mal de altura, y en el último campamento sí estaba yo saturando. ¿Pero pudiste bajar tú sola? Sí, 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 afortunadamente, este, bueno, Héctor, que es extraordinario, ¿no? Extraordinario, guía y es mi sensei, me atendió perfectamente bien, me llevó al servicio médico, afortunadamente me repuse muy bien, y todavía intenté hacer cumbre. Pero no, 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 o sea, morí. Sí, el cuerpo ya estaba. Sí. ¿Y eso fue en pandemia o cómo? Eso fue en diciembre, antes de pandemia, fue en 2019. Ajá. Entonces, luego viene toda la pandemia, fue un, pues, para todos, ¿no? Como un despapalle. ¿Te encerraste o estaba en montaña? Me encerré más o menos. Ok. A ver, enciérrame a ver si mueves. No, todo esto para muchos era como, bueno, pues. Sí. Me encerré un mes. Un mes sí fue así, porque además me llevé a mi mamá, porque mi mamá también vive sola, entonces me llevé a mi mamá para estarnos acompañando y demás, y ese mes sí estuve muy respetuosa, encerradita, entonces daba mis clases por Zoom, ahí, o sea, de verdad fui como de las primeras en decir, bueno, ¿qué hago con mi equipo? No podemos correr, no nada, entonces hacía mis clases este día. Y cuando creíamos que iba a durar dos meses. Cuando creíamos que íbamos a estar dos meses. Y después de eso, pues no, me, me, pues sí, sí me salía. La verdad es que me iba al desierto de los leones y me tocaron ver, o sea, me tocó ver venados casi a la altura del convento. O sea, de verdad, o sea. Sí, 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 es algo que sí me tocó ver. Sí, o sea, espectacular. Y había calificado para el Mundial de Trail, mismo que pospusieron un año. Entonces, al año siguiente, pues igual, o sea, en Chamonix, en Francia. Regresa, pues ya, como la vida más normal y tal, 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 abren otra vez Chamonix y pues ahí me voy, ¿no? Obvio. Pero pues entre pandemia y entre que esto y el otro, pos-pandemia, pues sí fue como un entrenamiento muy, muy, muy fuerte, muy pesado, muy todo, competiciones y bla, 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 competencias. Y llegué a Chamonix súper bien, la verdad me fue muy bien. Quedé en quinceavo lugar. Wow. Sí, muy bien. Y soy muy intensa. Regresé, sí, caray, en el avión yo iba... Te escribiste a otro, ¿no? No, espera, en el avión, uno de mis hijos, el grande, vive en Viena. Entonces, pues yo me quedé ahí en Viena, fui a Francia, regresé. En el vuelo de regreso me entero de que estaba el maratón, igual, como habían recorrido todas las competencias y demás, que al siguiente fin de semana había el maratón de Viena. O sea, ahí voy, me formo, yo quiero hacerlo y ta, ta, ta. O sea, corro el maratón agotada, medio maratón, me fue súper bien. Yo dije, ay, pues ya me repuse. Yo creo que ya me repuse. Llego a la Ciudad de México, había otra carrera de trail, de las nubes, que es durísima. Y fue el año que llovió así, con una carrera de que íbamos con el lodo así, de verdad. O sea, enlodadísísimos, muy dura, pues muy resbaloso y todo. Y al siguiente fin de semana me voy a entrenar con los de mi equipo, en una bajada así, en el desierto de los leones hasta arriba. Cometí error de principiante, de voltear a ver cómo venían para reagrupar. Mal paso y tras, me rompí, sí, me deshice el tobillo. Bueno, que la verdad, ya traía una lesión de mucho antes, que no me cuidé. O sea, me cuidaba, pero no me cuidaba. Mis ticios, que los amo y los adoro, siempre me decían, Nelly, y yo, no, ya estoy bien, ya estoy bien. Y ahí iba otra vez a competir. Me destruí el tobillo. Y no contenta con, bueno, estaba hasta casa del demonio. Entonces, pues tenía todavía que llegar a mi coche, que fueron como seis kilómetros. Era entre semana y cada quien tenía que ir a trabajar y demás. Un buen amigo se quedó conmigo, me ayudó, o sea, me ayudó hasta el coche. Pero ya traía el pie así, de que de repente nos encontramos unos ciclistas y de verdad así, me bajaron un cachito, así cargada, porque me decían, es que, ¿cómo caminas así? Horrible. Me terminé de fregar, obvio. Y yo todavía bajo, digo, no, seguro es un esguince. Me fui a trabajar, todavía, este, llegué y así, mi jefe me ve y me dice, me sentó así en una silla, me sacó del edificio, me llevó al edificio de al lado que hay fisioterapia, y me dijo, por favor, ahí la atienden. Me dijeron, háblale a tu ortopedista, porque esto es de menos un esguince de tercer grado. Marco, bla, 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 y me dice, ojalá no sea de tercer grado, porque si sí es cirugía. Pues sí, cirugía, me llevé tres ligamentos, me perforé el hueso, bla, 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 bla. ¿Cuánto tiempo parás? Un año. ¿Un año? Nada. Bueno, nada de correr, de caminar, de apoyar su fonte. O sea, sin apoyar, ¿cuánto tiempo tuviste? No, sin apoyar, dos semanas. Dos semanas, dos semanas. Es una extraordinaria cirugía, extraordinario doctor. Dos semanas sin apoyar, pero pues sí, o sea, la rehabilitación, pues sí, sí, es súper lenta, y más para lo que hago. Pero hoy por hoy... ¿En algún momento pensaste que ya se había acabado todo o no? No. Sí se puede. No, nomás sí se puede. ¿Qué es lo que te dice? Y además... ¿Cuándo te encuentras así? Y además coincidió, hablando del tema mamá y demás, además coincidió, me fracturo, me parto la pata justo la semana que mi hijo, o sea, que Max, él te digo, Daniel vive en Viena hace nueve años, algo así, y Max había ido y venido, hizo un semestre igual de universidad de allá y regresó y dijo, ma, ya no cabemos aquí, y más en pandemia, ¿no? Ma, no, pues ya aquí ya no cabemos los dos. Y decidió mudarse, justo la semana que se muda, fue la semana que me trueno la pata. ¿Sola? Sola. Durísimo. ¿Y tu mamá? Durísimo, no, mi mamá en su casa. Ah, perfecto. Mi mamá en su casa. Mi mamá en su casa. Sí, 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 ya, mi mamá estuvo un mes conmigo y ya. No, mi mamá es ultra independiente, te digo, la verdad es que es una súper señora, súper, súper señora. Pero pues viene, esto que dicen del nido vacío, sí, sí existe, sí, sí existe, es horrible. Sola, lesionada, sin poder moverme, sin poder nada, o sea, sin poder apoyar el pie, la verdad fue también una época súper dura. ¿Eso fue ya en 2022? Hace año y medio. En 2021. Ajá, 2022, 22, por ahí, ajá, 13 de octubre me lesioné, pero te digo, yo decía, ella es un esguince y no me quería dejar operar, me tardé un mes para convencerme que me tenía que operar, y el noviembre me operaron, y pues bueno, ya, ahí sí tuve que parar. Y sí, ahí más de una vez yo dije, ya, ya estoy cansada, ya, ya, esto ya, ¿no? Pero, pero no, la verdad es que siempre me quedé con las ganas de, tengo que hacer ese ocho mil, quiero hacer ese ocho mil y voy a hacer ese ocho mil. ¿Y cuándo volviste, o sea, cuándo fue el día que volviste a salir, hace cuánto tiempo que estás de vuelta? Pues, la verdad es que al día, el día, el día que me tenía que ir a la cirugía, yo seguía dando mis clases de fuerza, con la bota y todo, y daba mi clase de fuerza, estuve, pues básicamente esas dos semanas que no podía apoyar, y entonces me sentaba así en una silla, mi hermana me arropó increíblemente, me dijo, quédate aquí en mi casa, vives sola, no puedes apoyar, muletas, esto, súper, ¿cómo le vas a hacer? Quédate en mi casa. Aguanté una semana, no por mi hermana, sino porque yo así soy, y entonces me le escapaba a mi hermana, y me llevé mis ligas y eso, y entonces me sentaba así en la silla de la oficina, ya sabes, aquí haciendo fuerza y demás, yo dije, es que yo no puedo, no me puedo dejar vencer por esto, ¿sabes? O sea, no puedo, no me voy a parar por esto, ¿sabes? O sea, he pasado ya muchas cosas y yo quiero lograr mi meta, no me voy a parar por esto, hay muchas carreras que quiero hacer, tengo mi equipo, tengo esto, tengo el otro, me tengo que levantar y correr otra vez. ¿Ahorita ya te sientes ya bien o todavía? Me duele todavía, o sea, me duele todavía cuando le meto mucha intensidad y así, o que corro mucho en trail, me duele más el pavimento en realidad, pero... Pues es parte de, ¿no? Es parte de, es parte de, es parte de, ya volví a competir, me fue muy bien otra vez. ¿Cómo te sentiste de vuelta en las competencias? Uf, feliz, 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 feliz. Yo creo que debe ser difícil, ¿no? De sentir que en algún momento puede que no lo vuelvas a hacer y cuando regresas y ya es que sí puede. ¿Sabes qué? O sea, mi primera competencia, de hecho, la hice en equipo, fue un doatrail, que se llamaba, y la hice con una súper amiga, Mariana Guzmán, que es también mi nutrióloga. O sea, bueno, o sea, ella hizo la bici y ella, ella parte también, o sea, yo decía, Mariana, es que yo no sé si estoy lista para regresar a competir. O sea, me da cosa, ¿no? Me dijo, claro que estás lista, ándale, vamos y tal, y era una ruta bien complicada, la verdad. Era una vuelta de correr, una vuelta de bici y otra vuelta de correr. Y la primera vuelta de correr la hice como 10 minutos o 12 minutos más lenta que la segunda. ¿Sabes? Porque la primera iba así de que, ay, no, y qué tal, y qué tal, y qué tal, y la segunda yo dije, ay, no, sí, sí puedo, ¿no? Entonces ya como que me dejé ir un poco más. Después de eso viene otra carrera que me invitaron, la carrera en desierto, en arena. ¿En cuál? La gran carrera del desierto se llama. ¿En dónde? Es un carrerón. ¿Aquí en México? En el desierto de Sonora, sí, 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 padrísima, o sea. También hiciste guachochis, ¿no? Sí, guachochis, guachochis, pero guachochis la hice antes de mi lesión, sí, sí, sí. Hice esta gran carrera del desierto y esa sí me la aventé, igual como mi primer treclón, casi no había entrenado y esas eran 25 kilómetros dos días seguidos. Y, pues, salió, ¿sabes? Y entonces así como que vas a, o sea, voy agarrando otra vez como más confianza y demás, y que me aviento mar a mar, que son tres días, 35 kilómetros, subir, es cruzar Baja California. Este, y pues bueno, yo dije, ya, ya estoy lista. ¿Hay alguien que ya lo tiene en mente esa? ¡Bien, bien! Ahorita platicamos para que, para que te pase tips y demás, sí, padrísimo, la verdad es que una carrera muy padre, y bueno, o sea, la verdad es que volviendo al tema de mamá, pues Daniel vive un poco todo como de lejos, y la verdad es que yo luego le cuento lo que me conviene. ¿Porque se preocupa o qué? O sea, ya se rompió la nariz, o sea, un día me fue por mí, cinco fracturas en la nariz, dos aquí, aquí, y Max así de, a ver mamá, ¿no? Te recoge al hospital y, Max, tú mamá, entonces cada vez que le hablo. ¿Y eres necia así de que, tómate la medicina y de qué haces? ¿Te gusta hacerlo o...? Soy autodidacta, sí, soy autodidacta, un poco, o sea, no soy tan buen paciente, la verdad, y Max, pues sí, con Max sí hay un poquito más de rosa en ese sentido de, ya, mamá, ya, por favor, ya, para, ¿no? Ya, ya deja de hacer tantas locuras, ya, ya estás grande, mamá, ¿no? O sea, ya, cuídate, pero el pobre, pues también, pues sí, sí le ha tocado. Muchas veces él es el que me cuida a mí en vez de que yo a él. Ajá, no, y además, puede ser bien difícil, ¿no? Digo, en este caso, yo estoy en la misma posición en la que estás tú, ¿no? Pero luego, pues la familia, los amigos, o sea, la gente que te quiere, que luego cuando estás en esto, pues son muy poquitos, pues son los que realmente, pues, tú se preocupan, ¿no? Y de alguna manera son tú, al mismo tipo son los que te motivan, entonces cuidas ese equilibrio porque tú sabes que una de esas también, otra dice, ya, está loco, está loco, ya. Sí, exacto, sí, pues sí, ya, pues hay que hacer lo que quiera. Y sí, pero vaya, o sea, mis hijos para mí siempre han sido un motor, así, de todo, y mi medida también, aunque no, aunque, aunque mi mamá no crea, pero sí, sí tengo, sí tengo prudencia en el Aconcagua, o sea, fue lo que, en el momento en el que decidí dar la vuelta, dije, tengo dos hijos, ¿no? O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Y realmente escuchaba yo a mis hijos, o sea, en mi cabecita, ¿no? Y yo decía, dame la vuelta, o sea, no, no, qué necesidad, ¿no? Entonces, te digo, o sea, para, muy bien para mí, es también como una regulación, ¿no? Más cuando son chicos, pues porque te necesitan al 100, ¿no? Ahorita, aunque pareciera que ya dejé de ser mamá, pues nunca dejas de ser mamá, ¿no? O sea, aún el que vive a 10 mil kilómetros de distancia, este... Oye, mamá, ¿y cómo estás? Y procuro ir una vez al año a verlo y estar con él, ¿no? Y me preocupo, ¿no? O sea, me preocupo a él, y el que está aquí, pues más, ¿no? Pero así es, así es la historia. Y ahorita, o sea, bueno, viene ese reto que traes, por ejemplo, ahorita también se ha dado que muchas empezaron en pandemia por el mismo encierro, descubrieron el deporte, y cuando empezaron, o sea, digamos que cuando la pandemia empezó a terminar, se están encontrando con todos esos conflictos de que, pues antes había más tiempo, este, los trabajos eran más home office, ahorita que todo vuelve a la normalidad, pues se están volviendo locas, ¿no? O sea, porque ahora es la familia, otra vez la pareja, este, el trabajo, la situación, pues también es, o sea, no se ha recuperado la situación económica así de prepandemia, entonces para muchos está siendo un reto mayúsculo. O sea, ¿qué podrías decir así, o sea, de dónde te agarras tú o qué les sugerirías que busquen esas personas para poder seguir? O sea, combinar deporte y demás, antes, o sea, antes que nada, sí es cierto, o sea, esta parte, yo lo veo con mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, sí hay un engagement diferente durante la pandemia y ahorita que ya está regresando todo a la normalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y el ejemplo que quieres ser, pues se vuelve negativo. Exactamente, ¿no? Pero a lo mejor sí hacer un poco de ajustes en ese sentido y un poquito más de compromiso contigo mismo de que, pues si me tengo que despertar a las 4 de la mañana, bueno, es que yo así, muchos, muchos años así le hice, o sea, me iba literal a abrir el bosque de Tlalpan, antes vivían por el bosque de Tlalpan, de que eran las 5 de la mañana y al 10 para las 5 yo estaba así de que ya abran por favor que tengo que entrenar, ¿no? O me salía a correr a CU4, o sea, para bien y para mal, ¿no? Porque pues sí, la verdad es que sí, también no vivimos en una ciudad que es así tan segura, en donde pueda salir a las 3 de la mañana a entrenar. Pero, pues son lapsos pequeños, la verdad, y como hay un dicho por ahí que dice, sí, el dolor y esto, la verdad es momentáneo y la gloria es para siempre de cruzar la meta. Pues no soy tan cursi en realidad, pero sí, la verdad es que las cosas es que cuando cumples esa meta, valió la pena todo lo demás, ¿no? Pero hacer compromisos, no hacer sacrificios. Exacto. ¿Sabes? Hay una ligera diferencia, hay una línea bien delgadita entre hacer un compromiso familiar o con la chamba o con, como sea, con tu pareja, con, como sea, con tu perro, ¿no? Este, y no a sacrificios, ¿sabes? Ese es, para mí ese es el punto clave. Ah, pues está magnífico, creo que es un, creo que es una excelente recomendación y una buena, pues una buena enseñanza la que te ha llevado, pues toda esta vida, ¿no? Sí. Y que yo creo que todavía hay en él y para bastante rato, ¿no? Pues ojalá. Y ahí estamos, digo, al menos ese es el plan, ya nunca sabemos qué es lo que puede pasar, pero mientras tienes esa visión, ese reto, esa hambre de hacer algo que todavía sientes, este, o sea, que todavía te exige, pues es más la motivación, ¿no? Y son más las ganas que te dan de... Sí, todavía me gusta la mala vida, me encanta estar en la montaña sufriéndole y la carrera, que las piernas ya no las aguantas, que estás llorando y que se te sale el moco y el pelo y todo, me encanta. No, pues muchísimas gracias, digo, muchísimas gracias también a Coros por invitarte y por permitirnos saber un poco más. Y realmente nos gustaría, pues ojalá que esto no se quede aquí, que más adelante vengas y nos cuentes ahí sus... Claro, les cuento mis aventuras. ... sus logros y te vamos a estar siguiendo ahí en redes sociales también para que ustedes, este, pues la sigan. Aquí les vamos a dejar el link para que ustedes vayan, este, vean todas sus aventuras y pues también... Gracias. Pues de cualquier manera que se pueda apoyar, ¿no? Creo que es algo que también todos los deportistas y más en este país buscamos cualquier tipo de... Cualquier tipo de apoyo. Porque es algo que... Porque nunca alcanza. Ajá, ¿no? Y además, pues son disciplinas y deportes que no son nada baratos, ¿no? Y sobre todo ya cuando hablas de elementos de seguridad, de la vida, de que estás en... estás a 7 mil, 8 mil metros de altura, cuando estás bajando en bicicleta a 80 kilómetros por hora, cuando estás corriendo en la montaña, entonces... Entonces, pues son cosas que... Soy ese equipo especial que... Sí. Que todo... Cualquier herramienta... Todo suma. Todo suma y nada, nunca es este... Cualquier ayuda es bien... Es válida y es bien recibida. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias, May. No sé si hay alguna noticia ahí en vivo, ¿no? Gracias. Pues bueno, pues Nelly, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. Ya saben, suscríbanse, den like, compartan toda esa faramaya, síganos en todas las redes, sigan también en Xperby. Gracias, Corus, por la oportunidad. Y gracias a Corus, también síganos, ahí les vamos a estar enseñando muy pronto algunas reseñas, algunos reviews, para que conozcan esa marca. Y pues sepan toda la nueva tecnología que tienen para estos deportes de trail, de aventura, de triatlón, bueno, prácticamente todas las experiencias deportivas emocionantes. Muy emocionantes, hay mucha gran alegría. Y la imagen de qué tan emocionante es que hasta vienen en una estucha acá, este, irrompible, ¿no? Entonces así, así está hecho Corus. Sí. Una vez más, te agradezco mucho el habernos citado y, bueno, pues nos vemos en la próxima. Tri forever.